bien mi nombre es juan estamos en villarino de los aires perfecto yo me llamo y que relación tiene el pueblo con portugal hay algún tipo de relación con los pueblos portugueses del otro lado hubo más antiguamente que ahora puedes contar algo sobre eso yo como la más joven del grupo no tengo mucha idea de ello sí que hay veces que los jóvenes van hacia los pueblos más cercanos de portugal y hacer alguna visita o alguna actividad turística que pueden desarrollar y si ellos vienen aquí los portugueses menos vamos nosotros mucho más a a portugal a mirando el ouro a pasar el día o a mencosta a dar una vuelta si es cierto que a partir del año 2005 hasta 2010 se trató de unificar digamos de hermanar un poco los pueblos deben posta con villarino incluso se llegó a hacer alguna alguna comida alguna reunión con la fiesta de las nubas de los tratados de frontera en la zona de ambas aguas y se pusieron autobuses venían igual 100 personas pero la verdad es que el tiempo pasó y no se consolidó la ese tipo de unificación y yo creo que es lo más cercano que ha habido porque antes sí antes se tenía más contacto a nivel de río cuando el duero se secaba y nos comunicaba y nos comunicaba más con los jóvenes del otro lado del río pero pero se ha perdido esa comunicación que había directa y bueno ahora mismo contacto muy poco y hubo contrabando aquí había ese tipo de sí hombre antes sí había que la gente pasaba mucho por el río por aquí por el río y por el río pasaban cosas tabaco sal café sobre todo eso venía de verdad sí 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 la verdad es que de aquí para allá se llevaban algo de tela algunas telas pero de allí para acá sí se traía bastante sobre todo café tabaco sal y luego los años de la obra se traía oro y plata son unos plateros magníficos entonces cuando la obra ya era un contrabando más ligero digamos se refiere usted ahora se refiere saldo a la construcción del pantalla sí sí cuando se construyó la obra de villarino la central de villarino en el año 65 al 75 ahí ya porque bueno el contrabando era una cosa que la guardia civil perseguía porque es lo que tenía que hacer en esta zona entonces traían tabaco le esperaban en lo alto de las cuestas le quitaban el saco con el tabaco y lo que traían y le pegaban una patada y volvían lo cierto es que eran listos porque ellos siempre traían atado a la cintura algo más de café y venía vendían ese café y volvían a buscar cada uno tiene su picardía o pericia para trabajar para ganarse la vida la primera cosa es la subsistencia sí sí eso es la subsistencia pura y dura igual la cinta conoce bastante más de esto yo la verdad que no es que conozcan o sea no conozco mucho porque porque no porque yo no ya le tocó el final del trabajo sí me acuerdo de cuando comentaba la gente que si venían de portugal con que llegaban hasta el río y luego de aquí iban allí y allí hacían los cambios y esas cosas pero que tampoco no yo en mi familia por ejemplo no la gente no estaba en esos líos metida y no pasaba con lubao o pasaba con cuevas vamos a ver había dos formas una era con el saco a la espalda desnudos metían la ropa en el saco en la espalda pasaban con el saco a la espalda al llegar al otro lado sacaban la ropa se vestían y continuaban su camino a última hora ya sobre los años 70 y algo pasaban ya aguas abajo y pasaban con una balsa con dos cuerdas una cámara de tractor y tiraban de un lado y tiraban de las cuerdas yo lo he llegado a ver en la zona del duero y he llegado a ver como la guardia civil le quitaba el saco cuando yo era pequeño que bajábamos por la mañana al río a bañarnos subíamos a mediodía acabábamos de comer y bajábamos otra vez que era todo el día y sí que lo llegué a ver pero bueno era una forma de vida siempre era un un par de familias que vivían o malvivían con lo poco que vendía pero era algo que estaba siempre como muy muy en silencio muy secreto y tampoco la gente le daba mucha importancia simplemente que necesitaba café iba a buscarlo te lo vendían y punto una última pregunta sobre las relaciones con bortual había algún tipo de gente que se casaba con gente del otro lado o tampoco había mucho algún más que un venposta que ustedes tienen aquí más cerca es venposta aunque ellos los de venposta yo estuve allí ellos sí que me hablaban que venían mucho en una barca para este lado sí para un banco y venían mucho a comprar cosas pan creo que decían y compraban pan no sé creo recordar que usted venía a vender pescado porque aquí estaba prohibido pescar en algunas épocas del año allí nos allí pescaban los duero y ellos eran los que mayormente pescaban el duero entonces pues a veces yo creo que pasaban más a la zona de fermoselle por aquí yo no me acuerdo lo de casarse que decías si hay aquí por ejemplo hay una pareja que está casado sagrario sagrario y él es de venposta incluso tiene tierras ayer imposta y luego estaba el padre de falcón que era de los mayores que también pero no sé de dónde era no sé de dónde era pero sé que era portugués también sí estaba este sousa anolo sousa que también descendían de portugal y quién más sí ha habido más este que estuvo viviendo que tenía el tractor ahí según se baja hacia pasaguas ahora estaba en la zona de salamanca que tenía varios tenía varios hijos no me acuerdo cómo se llamaba este ese vino 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 ya vinieron la el matrimonio con hijos y bueno la verdad es que en una situación un poco buena pero luego por bueno el manuel manuel sí 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 había otro en la obra que murió sí había sí sí pero bueno siempre había alguna pareja ya te digo que la relación en el río bajamos al río en el verano y el río estaba seco entonces pues sí que había comunicación si yo me acuerdo incluso de chicos que estaban ahí que estaban estudiando en lisboa y en la universidad y estaban interesados en lo de la central hidroeléctrica porque allí todavía no se había empezado a construir la central hidroeléctrica y estaban interesados incluso en los antes de los años 60 y los años 60 pasaban al día dávila a trabajar y entonces no había relación como ahora de seguridad social ni nada por el estilo incluso murieron un montón cuando la crecida del río y nadie y nadie sabía si habían muerto o no habían muerto porque no había una relación de trabajadores y y y